La Escuela Taller Las Junqueras ha transformado lo que era una escombrera en este parque biosaludable que hoy inauguraba el presidente de Castilla-La Mancha y que ha sido bautizado con el nombre de la Dama de la Campiña. Un proyecto que surgió de la Agenda Local 21 y que se ha hecho realidad combinando formación, empleo, recuperación ambiental e integración social. El presidente Barreda ha reconocido que esta es, en definitiva, la finalidad de las escuelas taller como esta. Dar una respuesta desde lo público a una situación complicada en la que nos encontramos. Siempre hay dificultades, pero ahora que estamos en épocas de vacas flacas hay más dificultades de las habituales y hay más gente que por todas estas circunstancias encuentran dificultades objetivas para encontrar un puesto de trabajo e incluso hay algunos, muchos, demasiados, que lo han perdido. Después de ver el fruto de su trabajo han podido recoger el diploma que acredita su paso por los talleres bien de albañilería, bien de jardinería. El alcalde de Junquera agradecía el esfuerzo de la Administración Regional en políticas activas de empleo. Quiero dar las gracias a todos los alumnos, monitores y director, que en este caso hemos tenido uno solo. Por haber hecho posible esta realidad. Y a ti, José María Barreda, te animo a que sigas haciendo estas políticas sociales que en la mayoría de los casos dinamizan y desarrollan un pueblo. El proyecto comenzó en el año 2007, en sus distintos talleres se han formado 52 personas. La inversión regional ha alcanzado los 600.000 euros.